Ahí va, bien, excelente Momantai Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 5 del juego Sonic Generations en el Sonic Shadow Generations para la consola Nintendo Switch. Bueno, sigamos. Ahora vamos a hacer esta zona la vez pasada. Sí, completamos la segunda zona, vencimos a Shadow, a Perfect Chaos. Bueno, y también pasamos por Crisis City donde salvamos a Blaze. Ahora vamos a la siguiente zona, esta de aquí. Así que vamos allá. Empezar con el Acto 1 jugando con el Sonic Clásico. Así que vamos allá. Ahora estamos en... Sí. En Rough Top Run. De... Uy, agarrón chavo. Sí, decía que estamos en Rough Top Run. Spagonia. De Sonic Unleashed. No. Bueno, llegué, llegué igual. Por suerte. Ah, cierto. Tengo que empujar aquí. Ok, por este camino nunca vine ahora que lo veo. Por el camino de abajo. Invencilidad. Ah, ya. Vale. A ver, por aquí. Vamos. Ahí va. Ay, qué buena música que tiene. El acto del nivel con el Sonic Clásico. Suena con un toque muy alegre. Ahora. El Rough Dash funciona. En esta versión, la verdad. Es un poco mejor que en Forces. Muchos me dirán. Ay, tienen cierto. Sí, todo es mejor que Forces. Muchos me dirán. No sé. Bueno, puede que sí. Muchos me dirán. Muchos me dirán. Margarimos. ¿Qué sí? Ellos no hay hay todos. Me dirán. Me dirán. Mira un camino. Y acá llegamos y me acuerdo que había que subir por todo el reloj. Ahí va. No importa si voy a derribar, el checkpoint me lo cuentan. Bueno. Rápido, rápido. Ahí está. Sube. A ver. Tengo que llegar hasta el centro del reloj. Para poder... Ah, ya. Dale. Tengo que girar un dash y ahí llego. Lo hice sin problemas. Ahora el dirigible. Ahí está. Listo. Salimos del dirigible. Y listo. Pasamos de nivel. Completé el acto. Con el Sony clásico. Es sin problemas. Ahí saqué una S. Perfecto. Una jugada perfecta. Ok. Muy bien. Pasamos el primer acto. Ok. Bien. Cambiamos de Sonic. Ahora vamos con el moderno. El acto 2. Ahí vamos. Un acto que recuerda mucho. Al Sonic Unleashed. Al Sonic Unleashed. De Play 3 y 360. Encima el remix. Ay. Encima el remix que tiene. El Sonic moderno me gusta. Suena bastante bien. Pero me gusta el detalle de este nivel. Donde pasas por el laboratorio del profesor Pickle. Vamos a hacer detalle bien. Entras por las casas. Vas por los tejados. Es uno de los mejores mundos de Generations. Indirigible. Que retira unos. Los rodillos con pinches. Bien. Los cilindros. Lo que sean. Ahí vamos. Bien. Le saca una estrella roca. Ay. Pará, 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 pará. Hay que haber electricidad ahí. Vamos. Perfecto Seguimos Se va Ay No lo vi Bien Otro ring estrellado Se lo soplaste Con los mayeles Con referencia Ahí Ahí va Bien Excelente Vamos Ahí está Unos robots Se llaman los robots Se los puedo tirar Devolver Así Ay Estoy molesto Hoy Pero llegué Llegué Si hubiera pegado Más robots Por lo menos Los hubiese destruido A todos los robots Pero bueno Es lo que hay Bien Y saqué una S Perfecto Lo hice Lo pasé sin morir Bien Completamos La zona Esta zona Ahora Completamos Rostockland Y salvamos al siguiente De los amigos de Sonic Salvamos a Vector Debe de haber Alguien detrás De esto Tenemos que acabar Con el Sonic Ok Vamos a hablar Con Vector Así que tienes Una nota S Sorprendido Los humores Corren más Que tú Sonic Intento hacerle La voz a Vector Pero bueno Como lo he hablado La torre del reloj Tiene una nota En la manecilla Corta Y otra En la manecilla Larga La manecilla Corta Es mejor Bueno Ahora vamos A la siguiente Zona La última Que está De aquí Así que Vamos allá A empezar El acto Uno Con el Sonic Clásico Estamos En Planet Whisk De Sonic Colors El último Mundo De Generations Es Planet Whisk Yo diría Que es considerado Como El peor Mundo Del juego Y Razón No tiene La gente Razón Mejor dicho La gente Razón Tiene Ya van a ver Por qué Bueno Los que hayan Jugado Tenemos A los Wisps Que cada Sonic Puede usar Un Wisp Distinto Por ejemplo El Sonic Clásico Puede usar El Pincho El Pincho De Rosa Tiene Spikes Y Respetaron El Nadador En Inglés Lo Mantuvieron En vez De ponerlo En Español Como En Colors Ultimate No Lo Dejaron Igual Como Curiosidad Voy Por abajo Si Puedo Menos mal Ay Menos mal Que no había Precipicio Si No Estaba Jodido A Ver Vamos Si Mi Opinión Planet Wisps La Primera Vez Que Lo Jugué En Generations Original Me Acuerdo Que La Verdad Me Aburría Un Poco Lo Sentí Muy Lento Lo Que Paso Con La Primera Vez Con Tu Primera Impresión Creo Que Este Mundo Es Odiado Por Eso Porque Cuando Lo Juegas La Primera Vez Lo Vas A Odiar Directamente Es Uno De Es Uno De Si Tu Primera Experiencia Te Vas A Quedar Como Con Una Mala Primera Impresión Te Pero Bueno Igual Los Mundos Anteriores Como Dije Ah ya Que no Te De Uh Justito Quiero Anillos Deme Anillos Si no Me van A Matar Acá Puedo Usar El Spin Dash Para Rodar Las Zapatillas Rápidas Bien Vea Le doy Último Que Estrella Roja No Me Lo Creo Eso Que No Me Yo Creí Que Faltaba Poco Bueno Ya Falta Me Abrir Yo Por Otro Camino No 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 Creo Llego Ajá Otro De Las Zapatillas Rápidas Me Estoy Yendo Por El Camino En Siempre Spikes Vamos Más Zapatillas Rápidas Acá tengo que hacer parxel. Ah, ya veo. Tengo que darle a todas las ruedas, porque si no, el monje ese con el logotipo de Ekman me tira para atrás. Ahí se me fue el efecto. Dale. Dale. Listo. En casi 6 minutos me lo pasé. Este nivel. Bien. Y saqué la S. Perfecto. Muy bien. Muy buena jugada. A pesar de ser el nivel que es. Vamos con el Sonic Moderno ahora. A ver. Empezamos. En este nivel empezamos. En la parte. Del. ¿Cómo les digo? Sí, en la parte. Donde. ¿Cómo les digo? La parte del bosque. Fuera de la fábrica, mejor dicho. Vamos. ¡Ah, ya! Me caí. Por saltar me pasó. Perdón. Qué mal. A ver. No la cae. Sonic. Ahí va. Ahora sí. Pasamos. La parte donde hay agua venenosa. Agua sucia. Vamos. El cohete. Tenemos acá como whiz. Me sirve para. Para llegar a lugares altos. ¡Ah, ya! No, me caí. Por apurado. No sé por qué no vi esa señal. No sé por qué no vi esa señal. No sé por qué no vi esa señal. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Vamos. Bien. Este nivel también es un poquito pesado. Igual que el Sonic clásico, aunque en mi opinión, no tanto. O sea, don Chao, bien. O sea, al principio es un nivel que, en mi opinión, el Sonic clásico se me hizo más pesado la primera vez que lo jugué. Más que nada. El Sonic clásico. Pero el del moderno, no tanto. Pero aún así, mi primera partida, me acuerdo que no me gustó tanto. Este nivel. Estoy de acuerdo con que este es de los peores mundos de Generations. Mientras... ¡Ay! Mientras que en el juego original, en el Colors original, era más disfrutable Planet Whisper. ¡Eeeh! Pero... ¡Ejem! ¡Mendió la sierra! ¡Mendió la velocidad! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Otra vez me caí! ¡Ay! No sé qué me pasa hoy, que estoy jugando no muy bien, que digamos. Bueno, los enemigos de acá, los robots de Eggman, son los mismos. Los Expons de siempre. Los mismos de Heroes, solo que con cascos de obreros. Se hicieron acá, en este juego, reutilizarlos. No, acá fui por abajo. No importa. No importa. Espera los carritos. Puedes usar el Turbo. ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¡Ah! ¡El fuego me pegó! Ya decía, ¿por qué me pegaron? Era el fuego. Que me dañó. Por arriba, ¿no? Por la parte de los carritos. Vamos. Acá todo este nivel es subir. ¡Apa! 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 ¡Ah, ya! ¡Ay, para el otro lado, Sonic! ¡Ay, para el otro lado, Sonic! ¡Ay, para el otro lado! ¡Vamos rápido! ¡Ven, que ahí estaba el texto! ¡Vamos rápido! ¡Me aplastan! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Llegamos! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! Con esto ya completamos Planet Wisp Pero lamentablemente no saqué una S Saqué una B Porque como perdí unas tres veces más o menos Tenía sentido Que me pasará esto Pero bueno No importa Mira, es la Emerald Que impresionado Sonic clásico Y ahí salvamos A Charmy El que me faltaba Le cambiaron la voz a Charmy aquí Genial ¡Genial! Pero no te dices ¡Ahí está de colegas! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Hola! ¡Vamos, Sonic! ¡Que no decaiga! Ahí dice Bueno Y ya desbloqueamos desafíos Puertas de desafío A ver Cuando adoptes la forma de cohete naranja Y te golpeen Perderás rings Pero seguirás avanzando A ver ¿Qué dice con el Sonic clásico? Hay un camino secreto Entre la primera fábrica Y la salida Allí hay un ring estrella roja Usa el Wisp rosa Bueno En fin Bueno gente Lo vamos dejando por aquí En la próxima parte Haremos Los desafíos De esta zona Para poder Conseguir las llaves Y enfrentar al jefe Bueno Y también conseguiremos Otra Emerald De uno de los rivales Que me quedan por vencer Así que nada Veremos qué pasa Así que Nada más que decir Gente Nos vemos en el próximo video De Sonic Generations Y como digo siempre Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime No se aprenden en redes sociales Con gente random Y nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Y nos vemos en el próximo videojuegos Y nos vemos en el próximo videojuegos